Mediores de flujo y si ahora vemos una clasificación un poco más por principio de funcionamiento podríamos decir que hay tres tipos, los que son basados en diferencial de presión es decir, se induce una caída de presión, se mide la caída de presión y eso se relaciona con el flujo a través de la ecuación de un I Mediores de flujo másico, esto mide la masa por unidad de tiempo la diferencia de los de presión que mide un volumen en el caso de los gases necesitarían una corrección por densidad para saber la masa y hacer un balance en el caso del flujo másico no se necesita después un poco más amplio, hablamos de los otros tipos, hasta los magnéticos, los de turbina y los sónicos que describimos previamente y un cuarto grupo sería la de área variable donde están los rotámetros y tipo pistón, aquí me detengo, los rotámetros si bien no son para medir en línea, son necesarios para tener una superdición en terreno de las variables en caso de fallas o operación para tener algún rato el caso tipo pistón se ocupa para calibrar así como los gasómetros es importante que tengan en mente que también uno tiene equipos de laboratorio que nos permiten mejorar en la medición y calidad en la medición y calidad